Tres familias del barrio Francisco Rojas del municipio de Tipitapa se vieron afectadas por las lluvias que han caído en los últimos días. La fuerte lluvia que han caído en el territorio nicaragüense ha afectado a los habitantes del municipio de Tipitapa. Una de las familias más afectadas son los romeros del barrio Francisco Rojas, donde habitan al menos tres familias en la misma propiedad. Otras viviendas afectadas a las del barrio César Vázquez, Aleida Delgado o un menor en mal estado de salud. Sí, bien fuerte y no tenemos salida de agua y aquí, como estamos adentro, estamos afuera. Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno nos dé una manito, los apoye porque somos unas mujeres solteras. El de ayer también está. Si vos podés ver cómo están todos ahí debajo de la cama. Y aquí, como vos mirás, aquí hay muchos niños. La lluvia de ayer, pues, llenó las casitas de abajo y aquí arriba. Aquí le dicen César Vázquez. Todas las casitas, estamos con agua, estamos como que estamos en la calle, puro lodo. Así estamos adentro, necesitamos la ayuda del gobierno que los ayude. Necesitamos, pues, el alimento, el apoyo de él más que todo, porque el gobierno, pues, siempre los apoya, los pobres. Necesitamos que los ayude ahorita porque estamos llenos de agua. Todo se enundó ahí. La gente estaba con balde sacando ahí el agua sucia y la gente tenía los zapatos, ¿me entiendes? Lo que es, trate en el agua, pues, dentro de su casa, dentro de su casa. Las fuertes lluvias seguirán cayendo en todo el territorio nicaragüense ya que la tormenta tropical número 12 se encuentra en la costa del Caribe y los habitantes de Tipitapa esperan que el gobierno municipal les ayude. Para Acción 10, Danilo Muñoz.